Si no mal recuerdo, ya hicimos 5 fichajes Chicos, bienvenidos para el capítulo número 5 Si no mal recuerdo, si no me equivoco De nuestra sección favorita, de nuestra sección favorita, el camino Y más bueno, como pueden saber, yo siempre grabo los días jueves Después de que sale mantenimiento Como pueden ver, actualmente está el box de la Champions Están los jugadores de la Juventus y sobre todo también están Los épicos del Bayern, si no mal recuerdo Están por aquí, por aquí los cabrones, a ver dónde están Aquí están, y pues bueno chicos, esta es la plantilla que tenemos actualmente Con la que nos quedamos, que la verdad ya se está viendo Muy, pero muy chetada, bueno, chetada entre comillas Humilde, y pues bueno, para los que son nuevos La serie consiste en que agarramos una cuenta desde cero Y la vamos chetando, dando los consejos Ayuda, lo que sea, y pues bueno, ahí vamos mejorándola Poco a poco, antes de empezar les voy a responder Una duda, en el video pasado, bueno, en el capítulo Paso, la verdad, muchos de ustedes me estuvieron preguntando Oye Rabanillo, ¿qué aplicación usas para ver las stats De los jugadores? ¿Qué aplicación usas para entrenarlo? Etcétera, yo siempre se los digo chicos La aplicación se llama eFootball Hub Literalmente así la buscas en tu tienda de aplicaciones Pon atención, pendejo, y pues obviamente esto no es Promoción pagada ni nada por el estilo Páganme, y pues bueno, ya respondiendo esto, ya comencemos Con el capítulo, como pueden ver, pues bueno, esta es la plantilla Que tenemos con los suplentes, pero pues bueno, en este capítulo Vamos a hacer unos fichajes interesantes Porque la encuesta que hicimos en el capítulo pasado, pues bueno Ganó Oblak como fichaje próximo Pero tenemos un problema, que Ansu Fati Es el único jugador de mi plantilla En forma física de, eso significa Simplemente que darle chorizo, no lavar mar Y pues bueno, ocupo otro extremo izquierdo, la verdad Que he estado pensando en gastarme las fichas Nominativas de 5 estrellas, porque ya se me va a vencer Y una de dos, o ficho a un Anan Portero, aunque ya voy a fichar un portero, la verdad Ficho Sterling, la verdad, que también es un extremo Izquierdo, pero ahorita vemos, ahorita lo voy a fichar A ver que onda, primero que nada, recogemos recompensas Como pueden ver, mi contrato aventurado Aquí tengo algunos puntos de experiencia Tengo también mi Football Points, que como pueden ver De la Liga de Fútbol, y pues obviamente también Ya jugué los eventos, para ganarme mi 50 monas MyClub, que pues bueno, no alcance A juntar las 300, para los 3 tiros en el box Y pues bueno chicos, comenzamos con los fichajes Y pues obviamente vamos a tirar en el box de la Champions Y pues obviamente no voy a tirar en los épicos, porque el único Que me interesa es Kan, y de que se que me salga So puta madre, voy a tener una suerte de mugroso Pero bueno, vamos con el box de la Champions Y como pueden ver, literalmente obviamente los 3 mejores Son los 3 mejores, porque la verdad Los más jugadores no valen la pena No es que no valgan la pena, simplemente es que no los voy a usar Aunque me salgan, por lo cual mira Simplemente tengo fe, tengo fe En que va a salir algo bueno Por fin, por favor Ya le quiero hacer la review, se va al ver, después de que cuando estén viendo este video Ay mames, liga, ay no No se quien sea, no me acuerdo Es quien, vitinho, chinguinho, guapinho Como chingado se llama, paulinho Ah, se me va el pedo Por favor, quiero suerte simplemente La voy a picar a Lucas Hernández, porque es el wey que quiero Ok, por favor, liga, liga, liga No me salió liga, no me salió ninguna pinche liga ¿Estaré ciego? ¿Qué pedo? Lucas Hernández, Lucas Hernández Con razón Oye, ¿por qué no me salió liga? Oye, qué chinguón, de verdad Justamente el que toqué No le he visto tampoco las stats a este jugador Obviamente es una carta popular Ya viene así entrenada Destaca en cabeceo Una entrada de agresividad Mira las stats Está rotísimo este cabrón, eh Bueno, me quedé un último tiro A rezar, a rezar, por favor A ver, vamos a aplicar el truco pasivo Como lo hicimos No vamos a picar el mejor Vamos a picar el avalverde Vamos, vamos, vamos Para la liga española, liga española, liga española No, no salió liga, no salió ¿Y este quién carajos es? A ver, no lo conozco Ni en su casa lo conocen, loco Es el Frimponk Es un natural ofensivo Que la verdad Oye, está muy rápido Es muy rápido Ah, creo que ya salió Un spot anteriormente Pero no sé No me cae del todo bien, ¿sabes? Chicos, comenzamos con nuestro fichaje Que ganó anteriormente En la encuesta que les puse Y me la estaba pensando mucho Si en Neuer o Black Pero realmente me ganó Black Porque la verdad O Black tiene unas stats Que te cagas Tiene 31 en posesión Literalmente no juega pa' nada Así que mira Procedemos a ficharlos Simplemente Que te digo La verdad Yo prefería ahorrar Para pues elegir Mbappé Pero bueno Te digo Hay que hacerle casito A la comunidad Para ver qué onda Y pues bueno Obviamente O Black, bienvenido Y pues obviamente chicos Como muchos de ustedes sabrán Pues los contratos nominativos Tienen caducidad El punto es el que Se me va a vencer Uno de 5 estrellas Pero pues para acabarlo De una vez Como este paquete Este box aún no se va a ir Pues bueno Nos procedemos a fichar Sterling Y todo correcto Que te digo La verdad Ocupaba extremo izquierdo Porque antes o Fatih Ya no me estaba rindiendo mucho Te soy sincero Aparte está en mala condición física Por lo cual Me va a salir mal Los partidos Y pues como que no Mira otro fichajazo Que ya hicimos 5 Si no mal recuerdo Ya hicimos 5 fichajes Y pues bueno Como no tenemos nuestra plantilla Y pues bueno Vamos a actualizarla A ver cómo queda No banda Soy un pendejo No había visto Pincho Black Está en condición física De No mames Yo hubiera ganado El concurso Lo más pendejo Me vale verga Si lo voy a usar Que gana el pincho orgullo Pues bueno Ya tenemos la plantilla Y como pueden ver Nos bajamos química A 94 Pero pues bueno Obviamente Porco Black Tiene 31 Y aparte Sterling También tiene 80 Así que mira Primero vamos a entrenar A Sterling Yo lo voy a entrenar De la siguiente manera Va a llegar a 96 de media Llega a 97 máximo Si no mal recuerdo Así que mira Vamos a meter 3 en pase 10 en regate 8 en destreza Y también 8 en el tren inferior Y hasta ahí simplemente Y lo entrenamos Ahora en el estilo de juego Le voy a meter Obviamente 2 en posesión Y le voy a meter 3 en contraataques rápidos Pues bueno Oblock lo voy a mejorar De la siguiente manera En el primer guante Va a ir 8 En el segundo guante Van a ir 7 puntos Y en el tercer guante Van a ir 6 puntos ¿Por qué digo esto? Porque obviamente Oblock no me va a llegar A 98 de media Como normalmente llega Si no la metes En ningún estilo Sino que va a llegar A 96 de media Tristemente Para estilos de juego Pueden ver que en posesión Tiene muy pero que muy poquito Por lo cual Si la mejoramos a 71 Me van a quedar aún 2 puntitos que voy a guardar Y como pueden ver Llegamos a 99 de química Por lo cual No sé No llegamos a 100 de química No me molesta Que no lleguemos a 100 Pero es que si es muy poquito 71 de química Así que pues obviamente Nos arriesgamos Y vamos a meterle Los 2 puntitos en posesión Y pues obviamente Seguimos en llegar a 100 de química Pero no hay problema con eso Ya que en un futuro Ya hay que cambiar de DT Porque no me gusta Milesi Bueno si me gusta Pero obviamente Nos vamos a fichar A Pep Guardiola Que pues es el mejor En la posesión Y pues bueno chicos Vamos para los eventos Usuario en el World Wide Club Pues aquí vamos a ganar 50 monas Mike Club Que pues bueno Vamos a jugar los eventos Y a ver como nos va Bueno chicos Primer parte Y vamos a ver como nos salieron Nuestros jugadores Eso Black me da miedo Ok salió en flecha regular Por lo cual Me da miedo Todos están en regular Por lo cual Vamos a ver como sale La plantilla de rebelca Se carga una 4213 La verdad muy bueno Es el Luis Díaz También Robert Lewandowski Y pues nada Vamos a comenzar Sacando a nosotros Se la pasamos Ay que cagadota Hicimos tan rápido Y la vamos cagando Este link para Furahashi Furahashi No manches Es Furahashi Oye Este jugador está roto Que pedo Está tocadísimo Por Jesucristo Como amo a este jugador Siempre te lo voy a decir Como amo Me sorprende Tiago Cada vez que lo uso Mira una ruletita Unos dos toques Y finalización Finaliza mejor Que cualquier pinche Delantero cabrón De veras Furahashi No la cagaste No me cae el rebote Métela No 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 manches La cagé bien rico Es que se le fue el Sterling Va a cabecear Furahashi 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 Como chicos se diga El rebalse a la batata Lleva por la bandita Pero pues Este Lucas Hernández Está riquísimo Está buenísimo La verdad Acabó en este ring Ok chicos Y bueno Medio tiempo La verdad Estamos jugando bien Vamos 1-0 Pero pues Al final de cuentas Cada quien Vamos a meter Ya jalan Porque Furahashi No me está gustando Furahashi Pendejo Furahashi Ok Se la ganamos Esto es Handicap Definitivamente O sea Tu rebote de mierda O sea literalmente El rival se va a ir por la banda Claro que sí Aquí le metemos cuerpo Es que el problema De ya cuando lleva Lleva ventaja Es un poquito compli ¿Por qué le? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Digo Esto es esto Esto es No sé cómo llamarlo Yo no sé cómo llamar Estos goles Están muy pendejos Que me quede el balón Hoy me quedó el balón Pero pues bueno No fue gol Y era un tiro muy cagado Pues bueno Anda ya aquí El partido termina La verdad Un partido Bueno La verdad Bueno Y fue un buen empate La verdad El rival sabía jugar Pero te digo O sea Es muy diferente Cuando no tienes oportunidades Juegas bien Está bien Pero el rival te defiende bien En este caso yo Pero literalmente El juego le regaló el gol Mira jugando Tiago Era una ruleta Un dos toquecitos Y les enseña a definir Como dioses Literalmente Pero pues bueno Procedamos con el siguiente partido Pues bueno Banda Segundo partido Vamos a ver Cómo salieron nuestros jugadores Eso Black me da miedo Cómo salga Procedamos a ver La plantilla del rival Que se va a sacar Una misma formación 4-1-3 Tienen Mbappé Tienen a Saja Tiene también a Haaland Tiene una muy Pero que muy buena plantilla Y sobre todo Mucho cuidadito Con ese portero Pues bueno bandita Vamos con nuestro segundo partido Vamos a ver Un gol de Saka Un gol de Saka Claro que sí Con Furuhashi Furuhashi Dejó sentado Busquets Madre mía Furuhashi ¿De qué está Oye El Handicap Está todo loquidado Furuhashi Que yo sepa Tiene Tiene disparo Con rosca Pero está muy pendejo Está muy pendejísimo Ese pinche disparo ¿Qué fue? Fue un chorrito Fue un chorrito Literalmente Y a ver Furuhashi ¿Tienes disparo? No No puede ser Cambio de banda Cambio de banda Totalmente Me la rifé Con ese cambio de banda Mira me ganó Un pinche balón de oro Uy Con esa bajadita Me ganó Otro pinche balón de oro No me ganó Un pinche rodilla Rudiger cagazón Ok Rudiger Ok mi Rudiger Anda al millón Mi Rudiger Anda al millón Salimos a velocidad Porque somos bien Pinches maníacos Ok se la ganamos A este cabrón Se la ganamos Furuhashi de primera Furuhashi de primera Al fin Furuhashi No manches Pero bueno La verdad Me está costando Te soy sincero Me está costando Finalizo Oye Que golazo De Pedri Que golazo Que buen Contraataque Es más Me sorprendió mucho Que Pedri Finalizara Porque Pedri No finaliza Y segundo Aparte Pues que yo sepa No hace el tiro Con efecto El tiro Con calidad Pero bueno Cosas de conante Furuhashi 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 No manches No 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 Vale otra cosa Medio tiempo Y tengo 7 tiros Tengo 7 tiros La verdad Bastante payasos Algunos Y recuerden Estamos en ese segundo evento En el que pues Aquí a huevo Tenemos que ganar el partido Solo Que tiraco Que tiraco La verdad Pero pues bueno No Eres un pendejo Eres un pendejo Darwin Núñez Te mamaste Te mamaste Era traer el balón De vuelta No sacarlo Puro hash No me sale nada ¿Por qué? Vamos a meter a Jalan Vamos a meter a la bestia Claro que sí Núñez Núñez colocado No entra ninguna No estoy bromeando Ya no sé cuántos tiros Llevo un chingo Pero no entra ninguna Pero bueno chicos Ganamos 2 a 0 La verdad Ese partido Muy Que te soy sincero Muy complicado Y mira Tuvimos 10 tiros No fueron muchos Te soy sincero Se me hace lo normal Pero 10 tiros Fueron 10 tiros Cerquitos de la portería Que quieras Que uno que otro Fuera gol El rival simplemente un tiro Pero bueno El MVP se lo lleva Furuhashi Que la verdad Ese jugador Me está sorprendiendo Muchísimo Al igual que Núñez No en Núñez No confiaba mucho Y también me terminó sorprendiendo Pero Furuhashi También es otro show El primer disparo Este raro Todo raro Que le pegué Y me quedó un rebote Pero es que Furuhashi Las que fallaba Se pasaba Este golazo de Pedri Madre mía De veras Y pues bueno chicos Ya completamos el segundo evento Nos dan 30 mil de GP Y pues bueno Ahora continuamos Con el tercer evento Que ya es donde nos dan las monedas No más que aquí tenemos que hacer 5 puntos Por lo cual Tenemos que ganar 2 partidos O ganar 1 Y empatar 2 Y bueno banditas Ya tercer partido Con el tercer evento Vamos a ver nuestra formación Por favor Ok Todos en flecha buena Ok Ok Todo está bien La formación del rival Que se carga una 4-3-3 Que lo más probable Es que si anda bien chuludo Pues va a jugar Para el contraataque rápido Y la frase La moraleja Que siempre les digo Es de que Nunca infravaloren a un jugador Del jugador que menos esperas Es el que más te va a culear A la verga Esta vez si le salió Agua Es que no use el O para donde vas Pendejo Para donde vas Que buena Pedri Que buena Pedri Para Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Que gol Que golazo Iba a ser Ya lo estaba celebrando Ok mira Siempre hay que defenderle con Messi Siempre hay que Es que siempre hace la misma El hijo de puta Ok ¿Quién sabe? Ok Esa perra Va a ser gol Nah Sabía que iba a ser Es el primer tiro Que tiene el rival Por favor El primer tiro Y eso es apendejada De barrerse a los tontos Bueno el rival es inteligente Tiene 2000 de IQ Pero que triste Que triste La verdad Ya estoy intentándole Brujashi solísimo Ok Que buena Que buenísima Muy buena pared Vi el espacio Sale a velocidad Todo lo que pude Y chacalía Se la quitas Que buena Bonucha El último momento Pero se la quitaste Agarralo Black Ok bueno Black A la virga La agarró Ese güey trae Ultra instinto Que virgas Ok banda Empate Bueno chicos Cuarto partido Claro que si Vamos a ver Nuestra formación Que ahorita Ando un poco maníaco La verdad Ando bien frustrado La plantilla De ver que se carga Una formación De rombo Que puede que nos cueste La verdad Puede que nos cueste Porque jugamos Por el centro Más que nada Digo Y ando bien maníaco Y la neta Voy a cambiar Tanto de formación Ahorita Me voy a aventar Todos al ataque Dependientemente Como vaya en el medio tiempo Ok que buena Sterling Lo andamos pendijeando Un poquito Sterling le pegó Sterling le pega Que buen jugador De Sterling Que buena Puruhashi Estazo listo Es que el rival Se desconectó No se que paso O sea No se que paso Se quedo parado No O sea La era el dos toques Pendejo ¿Cuál es? Esa bicicleta chapa ¿Qué? Aquí claro que sí Con Oblak Nos burlamos al rival Porque nos iba a llegar Con un pinche llegado Nos iba a llegar Con un pinche llegado Aquí Haaland Está solo Ok Haaland Con que fallabas Esa y te despedía Cabrón Digo es que el Haaland Anda al millón El Haaland Anda al millón Aquí se va a hacer Su pared Su pared Al menos De que me burle Al menos De que me burle Uy No mames Que buena la hizo La hizo muy buena Que gol tan chafa La verdad Que gol tan chafa Que es esa mamada De colocarla al centro Y pues bueno Ya acaba el partido Ganamos 3 a 1 La verdad Tuvimos 5 tiros Aquí si fueron pocos Fíjate la diferencia Que cuando son pocos tiros Siento que hago más goles A diferencia Que cuando son más tiros Hago más de 10 Son menos goles Ni siquiera paso de 2 Pero bueno chico Ya último partido Para acabar de este evento Por fin infernal Que tardas mucho Brujosh Brujosh Me salen flechas rojas Pues bueno Tuve que meter a Núñez Que buena Que buena es pelicueta Te iba a decir Pero chingas A tu madre Termina Esto lo chacal No que buena Que buena iba a ser No mames Me pasé de roña No no te detengas Estúpido No la cagué Ya la cagué Y nomás Sucupo un pinche milagro De la virgen maría Se detuvo Anda Yo no tuve la culpa Yo siempre le pico sprint Eso es un error Del juego Se la pasamos a Núñez 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 Que cojo eres Con la zurda Que buena Sterling Y que bueno Que fue falta No la cagué La cagué Bien sabroso Uy Sentí que era gol Sentí que era gol Nada banda Termina el partido 1 a 0 Bueno termina el medio Tipo 1 a 0 Vamos perdiendo Don pendejo Núñez Pede para Núñez Núñez solo Núñez solo No la cagas Que buena Que buena Por favor Por fin Tiene que estar Cerquísima de la portería Así Pendejo en la portería Es más Ni siquiera ocupo Ganar el partido Ocupo empatarlo Con que lo empate Y ya ganamos el evento Que buena Jalan Que buena Jalan Le ganas Jalan Le ganas Jalan Le ganas Jalan Que buena este cabrón Como lo amo Como lo hago Es una bestia De veras Griezmann le pega Que buena De Griezmann Ah te iba a decir Iba a celebrar el gol Pero creo que el rival Se salió Pues bueno Ya no se no en el partido Por ganado Que bueno Tardadito Tardadito Ya me llevo Como una hora y media Grabando Y mira Estamos a un día De que nos den Otras 50 monadas My Club Es más Nos dieron otras Cabrón Nos dieron otras Estamos locos Y mira Vamos a reclamar Las 100 monadas My Club Que tenemos Pues bueno Ya llegamos al final Del capítulo Y como pueden ver La plantilla Está quedando Totalmente solidificada Cuál es el punto débil Que me falta Defensa También falta mejorar Al máximo A Ospelicueta Para el próximo capítulo No nos voy a pedir Fichajes del siguiente jugador Sino que en este caso Son dos opciones Una de dos O fichamos a Luisa Román El DT Que es de posesión El que mayor tiene O ahorramos Porque tenemos Un poquito más De medio millón Y juntamos mejor Ya para Mbappé Que Mbappé Tengan en cuenta Que es mi objetivo Clave La verdad Si no se Mbappé De igual manera Puede ser otro jugador Lionel Messi La verdad Yo sé que también Ocupamos defensa Pero siento que ahorita Estamos bien La verdad Siento que estamos bien Así que esas son las opciones Ahorramos para Mbappé O simplemente Quieren que ya fiche un DT De igual manera Recuerden dejar sus opiniones Y comentarios Respecto a la plantilla Que por ejemplo Sterling no me gustó mucho Pero ahí lo vamos a dejar Por lo mientras Recuerden que aquí En la cajita de los comentarios Está toda su opinión Que los leo Pues bueno banda Yo me voy a despedir Con el último tiro Que tenemos en el box De la Champions Y ya me salieron Tres jugadores Y quiero a Valverde Quiero a Valverde Quiero a Dombele O quiero a Cancelo Cual quiero los tres Por favor Yo simplemente quiero suerte Ay liga italiana Va a ser en Dombele No Ni siquiera es en Dombele ¿Verdad? ¿Cuántos estrellas? ¿Quién es este güey? ¿Quién es loco? En tu casa ni lo conocen Cabrones Ah es un jugador de huecos No me gusta No me gusta creo Bueno nada Bueno nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en la próxima Chao A la verga ¿Quién es loco?